Y, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con... Eh... ¡Diez en diez! ¡Ah, Verticomang! Ajá. ¿Qué querés? ¿Cuál es el 10 en 10 de esta semana? Eh, bueno, el 10 en 10, que creo que ya lo hemos hecho antes, pero son otros 10 en 10. Es que ya tanto tiempo que estamos reciclando ideas. Sí, sí. Eh, es de 10 reemplazos de superhéroes. Ok. Ajá. ¿Verdad? Así que, bueno. El número uno, Ben Reilly. ¿Está Ben Reilly? ¡Ah! Eh, que eventualmente... Que eventualmente fue la araña escarlata. No sé, no me acuerdo el timing cómo fue, pero yo creo que fue primero que él llegó y dije, ¡Ey, yo soy el verdadero Peter Parker! ¿Vos, el que has sido Peter Parker todos estos años, realmente sos el clon? Y él dijo, ¡Verdad, no voy a hacer mis mierdas! Y el Peter dijo, ¡Ey, qué vergón! Alguien más que pueda detener el crimen, yo me voy a ir con mi esposa, y aquí que ya va a tener su bebé, y aquí vamos a coger todo el día. Entonces, él se quedó de hombre araña por un buen tiempo. Ya después tuvo que volver Peter Parker a las andadas. Y entonces el otro dijo, ¡Voy a buscar el traje de superhéroe más caro de todos los mundos! Pero Ben Reilly nunca se hizo malo, ¿verdad? Sí, dos veces. Hace años se hizo malo, murió, lo revive en bueno, y ahora se ha hecho malo nuevamente porque le borraron la memoria en los... ya, no van a ser en dos. Los alguienes. ¡Ajá! Bueno, el número dos, Jonathan Kent. Este es algo reciente, este es el hijo de Superman, que salió después del evento de Convergencia. Que primero era el Superboy en la serie Super Sons, con Damián. Bueno, bueno, la serie, pero decidieron envejecerlo, y entonces después hubo una historia donde Superman se va al War World, al mundo de guerra, a pelear como gladiador ahí por varios meses, y el que dejó en la tierra. Bueno, un año. Prácticamente lo sacan un año. El que dejó en la tierra cuidando todas las cosas era el hijo, que ya era Superman. Él se hacía llamar Superman. Ah, ahí está. Hoy ya volvió Superman, Superman. Este, no sé qué nombre le van a poner. Pero yo creo que hasta le pusieron el traje azul con los poderes eléctricos. Ah, ajá. Y le han cambiado traje ahorita como para diferenciarlos. Pero no sé si le han cambiado nombre. No me acuerdo. Pero eso de los poderes eléctricos es parte del traje. No. Es parte de él. Parte de él. Bueno, no sé. Dejá ver, el número tres, Marcus Johnson, también conocido. Bueno, realmente Nick Fury Jr. Ya hemos contado antes la historia en el universo Marvel. Querían relacionar a Nick Fury con el Nick Fury que se conocía en el MCU, que era Samuel L. Jackson, con la notable diferencia que el Nick Fury original era más David Hasselhoff que Samuel L. Jackson. Era más David Hasselhoff. Acuérdense que la versión Nick Fury... Es que el caso. Jackson. No, no, me refiero... Ah, es. La versión afroamericana viene del universo Ultimate. Claro, claro. Entonces ahí sí, él era. Entonces, se inventaron una historia donde Nick Fury había tenido un hijo ilegítimo, que él le había puesto Nick Fury Jr., pero la mamá lo había registrado, así le había puesto un nombre falso de Marcus Johnson. Entonces él creció con Marcus Johnson. Marcus Johnson. Después de que se descubrió que tenía el hijo ilegítimo, lo capturan para traer a Nick Fury y sacarle una fórmula infinita que tiene en su cuerpo, así por la herencia del papá. Le saca un ojo y después ya al final de la historia queda él como Nick Fury de S.H.I.E.L.D. y el otro se va. Esa fue una gran paja que alguien que no había tenido historial de S.H.I.E.L.D. de repente es el director. Ay, ve como putas a C.H.E.L.D. le dijeron al escritor, pero tendrías que cambiar a Nick Fury a que sea así. No, fíjate, para ser sincero, no es el director. La que está de director es María Gil. Entonces el actual Nick Fury le reporta a ella. Por lo menos no lo pusieron de jefe de un solo. No ha pagado su derecho al piso todavía. Pero el verdadero Nick Fury sigue en la luna como guacharo. Ya no. En una historia de hace, en los últimos dos años. Fantástico fue, que lo volvieron a la vida y ya está ahí, pero siempre anda con el guache ahí. Ah, o sea, él anda con el guache. Sí. Deja ver, deja ver, el número cuatro, Ryan Choi. Que este asumió la identidad del Atom. Después de... ¿Cómo se llama? De no sé qué historia. Palmer. De Ray Palmer, sí. Ray Palmer. Pero este no sé qué evento fue el que propició que este fuera el nuevo, pero de un solo día en su serie, que era The All New Atom. Entonces, ¿era este personaje asiático? No fue para después, allá por los tiempos del 52, creo que fue. Por ahí. Creo que fue Infinite Crisis, por ahí, creo. Bueno, la onda es que se había perdido Ray Palmer. Ray Parker, no. Ray Parker. No, Ray Parker Jr. Bueno, la onda es que este, él conocía a Ray Palmer. Ray Palmer, era así, científico, colega, y tenía correspondencia con él. Entonces, cuando se aparece, viene él y asume el puesto de profesor en la universidad donde trabaja Ray Palmer. Ah, el computador le cayó encima. Sí, estaba ahí con todo sobre el puesto. Entonces, después le caen una serie de correspondencias, supuestamente a Ray Palmer, que lo guían hasta el cinturón que usaba para cambiar de tamaño. Entonces, él asume la identidad y empieza a combatir el crimen. Va a hacer sus espejos. Y se andaba dando a la giganta. O sea, el hipoputa le iba encima de todo. O sea, esa estaba como la giganta de Mario Brothers, que andaba con el chiquitillo. La giganta de Mario Brothers. La Michelle... ¿Pyfer? No. Mario Brothers, la Michelle Rodríguez. ¿Michelle Rodríguez? Mario Brothers. Don't use a drive. ¡Oh, te caes! ¡Oh, ya vi bien! ¿Y por qué no me entienden? ¿Por qué? ¡Ah, de veras! ¡Puta, yo estaba! ¡Cri, cri, cri! Yo pensé la filmografía de Michelle Rodríguez. ¿En qué ha salido? Y este es bien serio. ¡El tata bravo que no lo he tratado! Y los del chat, que solo oían el cri, cri. Creo que es el silencio. Interpretan el silencio, señores. Ya ven, para sirven las donaciones de medicamentos ante Alzheimer. Bueno, el número cinco, Dick Grayson. Él dos veces ha asumido el manto y la capucha de Batman. Una de esas fue en 1995, en una historia que se llamaba Batman Prodigal. Que era por la época donde le habían quebrado la espalda al Bruce Wayne. Así, después de que Wayne se lo jode. Pero solo fue una pequeña historia. Pero ahí ya estaba la mía. ¿No? Ya estaba la mía. No, esto es después. Ah, bueno, sí que han sustituido. Ah, en esa historia después llegó John Paul Valley. Bueno, la onda es que después, ya en los 2000s, en 2006. Ah, no, perdón. Más adelante. Bueno, no sé. Después de Final Crisis. Sí. Es cuando lo matan los Z-Beams. No, los rayos. Los Omega-Beams. Omega-Beams. Mata a Bruce Wayne. Entonces ahí llega Dick Grayson. Él asume el papel de Batman. Y sidekick Damien Wayne. O sea, ese es Dick. Ese es Dick Grayson con Damien Wayne. Y ahí es donde se gana el respeto de Damien. Porque Damien se rió tío con todos. Hasta el papá. Sí, papá algún día te va a matar. Pero con este se lleva súper bien. ¿Verdad? Buena dinámica también. El número seis. Sam Alexander. Que es el nuevo Nova. Que Nova, un superhéroe. Que por mucho tiempo fue Richard Rider. O Dick Rider, como le decían sus amigos. Quisiera estar bromeando. Así se llama el tipo. ¿Qué quieren decir? Entonces, una de esas tuvo una historia. Uy, no noté el año en que salió esto. Pero fue a la par de la historia de Choi. ¿Qué dijiste? A la par del nuevo Blue Beetle. No, casi lo mismo. En un periodo de dos, tres años. DC dijo, no, vamos a hacer renovación. Como lo que están haciendo ahorita con el DCU. Con versiones más jóvenes. Algunas les pegaron más que otras. Este es Marvel. No, perdón. Diste DCU. Es que Marvel les copió a DCU. Esto fue después de Nailation. Un poco después de Guardia de la Galaxia. Y muere Richard Rider. Y entonces sale este otro tipo. Que sale que el papá había sido miembro de los Nova Corps. Y que le hereda el casco. Y se pone el casco y ya tiene los juegos. Puede hacer todo. El número siete. Kyle Rayner. Este sí se va a acordar, Julio. Y este sí es de la lista. Ese es de Marvel. Sí, claro. Sí, Marvel. Sí, Marvel, Marvel. Entonces, este fue luego de la historia de Emerald Twilight. Donde se hace el loco Hal Jordan. Y destruye la batería de poder y todos los anillos. Y ahí está la novia. ¿En dónde termina? Que mete en el refri. En el refri. O en inglés, le dicen solo fridging. O sea, que la refrigeran. Puta. O sea, ya se sabe. Ya ni sabe todo loco. Pues sí, entonces este tipo duró bastante. Duró bastante como Linterna Verde. Y se terminó ganando un montón de gente. Porque al inicio era como que... Pero después, ya cuando regresó Hal Jordan, había muchos fans de este que le venían a raro de cariño. Que después estaban así como que... Kyle estuvo de Linterna Verde casi 10 años. Hay toda una generación de lectores de cómics que comenzaron, que lo reconocen a él como el Linterna original. Correcto. Sí, él puede generar músculos en las piernas. Músculo extra. Y este trabajaba de artista gráfico, imagínate. Y para tener esas piernas. Es que él no se saltaba el día de piernas en el gimnasio. Él saltaba el día de piernas. Es que él no se sentaba en ningún escritorio a dibujar. Sino que se quedaba así. Así él hacía, pero en el aire. Así hacía. Con los pies se tenía. Y apretaba. Clench. Clench. El número 8, Jane Foster. Que asumió el papel de Thor por un buen tiempo. Hay varios que han asumido el de Thor. Sí, sí, pero uno ya lo había mencionado. El Eric Masterson. Entonces esta. Y me llegaba cómo se veía. O sea, el diseño. Era una película se vio bien también. Usurpatora. Usurpatora. Thor. Esta. Después le pasó a ver The Original Sins. Donde Nick Fury le suspira. Le suspira. Le susurra. Mira. Algo feo en los oídos de Thor. Mira. Mira que adoptaron la idea esta de que la armadura es como la de los videojuegos. ¿Verdad? Para chicas con videojuegos. Solo la tapa me dio la chicha un poquito. Y después le enseñan la pancita. Todo chulo. No, pero Thor también tenía sus armaduras que les dejaban ver los pectorales, por lo menos. Para las chicas. Entonces sí, estuvo The Thor un buen tiempo. Y obviamente al inicio la mara. ¡Qué woke! Los progres. La hicieron mujer. Pero al final fue una buena historia. No, fue chiva. Realmente fue chiva. ¿Qué más? Más. No, y me llegó que... No sabremos qué le digo a Britoman. Nunca. El número nueve. Dinah Lance. Que esta es la segunda. Porque se acuerdan que la primera Dinah Lance, bueno, fue un poco de retocontinuada, pero era de la era de oro. Y después ya cuando salieron las tierras infinitas, lo que dijeron es de que ella tenía una hija que se veía exactamente igual. Que viajó... Bueno, puede ser. Que viajó a Tierra 1 y ella es la que pasó con las aventuras ahí con la Liga de la Justicia, se enamoró de Flecha Verde y toda la cosa. Y ella fue la que tenía el poder del grito de Canario. Y lo tenía ya incorporado. Porque creo que la mamá usaba unas como granadas o algo así. ¿Cómo se llamaba la mamá? Es que tenía otro nombre. Dinah Lance. También. No tenía otro nombre. No, Dinah... Bueno, ya después de casada era Dinah Drake. No, primero. Bueno, dale. Que se casó con el detective Dinah... Algo, Lance. Con el señor Lance. Con Don Lance. Y ahí salió Dinah Lance. Mira, yo pensé que eso había sido mal lo escrito de la Z. Que la cambiaron. Y al número 10 empezamos con Spider-Man, terminamos con Spider-Man. El Dr. Octopus, Otto Octavius, que reemplazó a Peter Parker. Y esa no me fue chiva la historia. Fíjate que fue... Supió ya. Fue bien pensado. Fue buen Spider-Man. Socaz cuando... ¡Hue puta, mataron! Se murió el otro. Se murió y ahí queda... Bueno, y sí, se murió. La verdad que murió. Sí, murió. O sea, este... No, sí, siempre el cuerpo de Peter, ¿verdad? Porque estaba la mente de Otto Octavius. Lo que pasa es que la mente le quedó como un poquito. Ajá, que fue poco a poco. Quedó un remanente ahí que después fue volviendo a tomar control. Pero cabal, le fue a Otto Octavius por un buen tiempo. Pasó un par de años, ¿verdad? Y lo chivo que hasta también a Otto Octavius, los recuerdos del Spider-Man, como que... Lo influían, ¿verdad? Lo influían y lo hicieron medio bueno. Fíjate que después de eso, las veces que ha vuelto Otto Octavius, ha sido... Ya no ha sido subvianos full, sino que sí lo han mantenido como que entre antihéroes, que después se hacen algunas cosas malas, ¿verdad? Sí, no, no. Sí, pero fue buena historia. Nice. 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 All right.